Detienen a una persona que estaría vinculada en el secuestro de un estudiante chileno que ocurrió el pasado noviembre. Efectivos policiales de inteligencia realizan seguimientos para dar con el paradero de los implicados por el presunto secuestro a un estudiante chileno que radicaba en el departamento de Cochabamba. Enrique Salazar fue reportado como desaparecido el pasado 14 de noviembre. Tras un intenso operativo, el ciudadano chileno fue encontrado cinco días después en Oruro y posteriormente devuelto a las autoridades de su país. Hasta el momento solo se ha logrado detener a una persona vinculada con este hecho. Hemos dado con el paradero de precisamente una de las personas vinculadas al supuesto secuestro. Hemos hecho un trabajo de inteligencia y de seguimiento para establecer inclusive el lugar donde posiblemente hubiese sido trasladada a la víctima en un inicio. Y además de los vehículos utilizados para realizar este ilícito. También hemos establecido el vínculo de quienes estaban relacionados directamente al hecho. Y en base de ello se han hecho los informes correspondientes para que el Ministerio Público emita los mandamientos de aprehensión correspondientes. Es así que en un inicio de la investigación hemos aprendido a una persona. Y bueno, tenemos referencias de que las otras que están siendo requeridas por el Ministerio Público se encuentran en otro departamento, pero nosotros estamos haciendo el seguimiento correspondiente para dar con el paradero de los mismos.